Bueno, no hemos elegido el Palafox por casualidad, hemos elegido el Palafox porque es un momento donde ocurren grandes cosas y el Palafox no es un espacio nuestro, el Palafox es un espacio de toda la gente a la que se le ha erizado la piel durante estos cortos y larguísimos años con Podemos. Estamos en vísperas de un momento crucial. Es verdad que se está celebrando ahora el Congreso de Ciudadanos, se va a celebrar en junio el Congreso del Partido Socialista y se celebrará al mismo tiempo que el nuestro el Congreso del Partido Popular. Y espero no sonar soberbio si digo que creo que de esos cuatro congresos el único importante es el nuestro. Creo que ya sabemos lo que va a salir del Congreso del Partido Popular, ya sabemos lo que va a salir del Congreso de Ciudadanos y no sabemos lo que va a salir del Congreso del Partido Socialista, pero no es lo más importante. Lo importante es si del Congreso de Podemos vamos a salir con una fuerza política que siga marcando el rumbo al resto de partidos, que siga marcando el rumbo a la sociedad española, que siga marcando la agenda. Por eso espero por el que nos debemos un debate que tendría que haber llegado antes, pero que no hemos podido tener antes porque estábamos, estabais, corriendo, militando, organizando, haciendo campañas electorales, echando raíces en el territorio, abriendo moradas, fundando círculos, convenciendo a la gente, dejándoos la piel para que tuviéramos el mejor resultado posible en las disputas electorales. Ahora sí que ha llegado el momento de ese debate. Y en este debate que nos debemos, nosotros hemos puesto toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador significa un proyecto coherente, honesto y profundamente ambicioso en todos los documentos, pero también en la lista de compañeros y compañeras que lo representan y que lo acompañan. Antes de presentar la lista, tengo que decir que hay mucha gente que no ha podido integrar la lista porque no nos caben en 62 personas el conjunto de compañeros y compañeras imprescindibles, pero que sin embargo son esos rostros y esas voces que yo veo al entrar a cada acto, al salir de cada meeting, al llegar a cada pegada de carteles o al llegar a cada rendición de cuentas o a cada debate en un círculo. Mucha de esa gente todavía no se ha subido nunca a un escenario, no le han hecho todavía nunca una entrevista, pero no fallan nunca. Y esa gente lleva mucho tiempo quitándose horas de sueño, dejándose la vida en estos tres años, dejándose la piel también en los momentos más duros y más difíciles que es en esos momentos donde se prueba la militancia. Y antes de presentar la lista, yo quiero agradeceros los compañeros y compañeras de corazón, a los compañeros de redes, a los compañeros voluntarios de seguridad, a los compañeros de sonido, a los compañeros de argumentario, a los compañeros de producción, a todos los compañeros que hoy han madrugado o que hoy no han podido dormir bien por los nervios. Muchísimas gracias. Y gracias ahora. Era muy fácil daros las gracias cuando estábamos remontando. Era muy fácil daros las gracias cuando parecía que todo este país era morado. Lo más importante es daros las gracias ahora, cuando en los momentos difíciles en los que hay quienes quieren que sople tormenta, vosotros seguís al pie del cañón. Gracias compañeras y gracias compañeros. Y algunos de vosotros os habéis hecho muchísimos kilómetros para estar aquí. Habéis viajado mucho, habéis madrugado muchísimo o salisteis anoche para poder acompañarnos y para poder poner vuestro granito de arena. Y eso vale triple. Es verdad que tenemos que construir un Podemos que sume a los que faltan, recordando siempre que llegamos hasta aquí, porque hay gente que lo ha dado todo. Hay gente que decidió hace tres años entregarle la vida completa a este proyecto. Algunos nos enseñaron que militar era eso, que militar era ponerle el pecho y ponerle la vida entera a un proyecto de transformación popular. Y eso no es decirlo. Eso es estar todos los días, madrugar todos los días y estar siempre en todos los actos y donde hace falta. Voy a ir llamando a compañeros y compañeras para que me acompañen, para que vayan subiendo y para que os muestren cuál es la lista que presentamos desde Recuperar la ilusión, cuál es el equipo que presentamos para integrar un Consejo Ciudadano, que va a ser plural, pero que lo digo humildemente, nuestra mejor aportación es que estamos profundamente orgullosos de que quienes van en nuestra lista son algunos de las y los mejores. Comienzo por los que han estado siempre. Comienzo por la gente y es un calor muy particular y es un cariño muy particular el de poder presentar a gente que ha estado desde el primer minuto, haber hecho este recorrido con gente que estuvo desde el minuto cero, que no falló nunca, que estuvo desde el primer equipo que construyó la campaña de las elecciones europeas en las que irrumpimos en la política española. A toda esa gente que nos ha acompañado siempre y que hoy están representados por compañeros y compañeras de la talla de Pablo Bustinduí, de Tania González, de Ángela Ballester, de Jorge Lago, de Clara Serra, de Jorge Moruno, de Auxiliadora Honorato... ¡Pasa, nene! Y también de dos compañeros a los que nadie les tiene que enseñar lo que es la unidad y nadie les tiene que enseñar lo que es no tener que elegir porque son quienes desde el principio pusieron su trabajo y su inteligencia para construir y para llevar las redes sociales de Pablo Iglesias como Eduardo Fernández Rubiño y los audiovisuales de Pablo como Miguel Vila. Y os dejo un momento con una de esas personas que sabes que cuando no está de acuerdo contigo es que a lo mejor te estás equivocando y cuando está de acuerdo contigo es que quizás estás acertando. Alguien que yo creo que ha dejado en muchas ocasiones boquiabiertos también a nosotros contrincantes políticos y que anticipa esa idea de ser dirigentes antes de gobernantes. Alguien que todo el mundo se imagina como el que podría ser ministro de Exteriores de un gobierno de una España digna. A ver, a ver, ¿se oye esto? ¿Se oye? Vale. Me habían preguntado hace un rato, había recibido un mensaje diciendo, oye al final habéis llenado el Palafox y esperaba poder subirme aquí para tener la perspectiva. Yo creo que les voy a contestar que sí, ¿no? Yo creo que lo hemos llenado. Fijaos, rápido para que nos dé tiempo, nos quedan ocho días. Nos quedan ocho días lo primero para dignificar el debate, para ir con las ideas y las propuestas por delante, para explicarlas bien y explicarlas en el mejor tono, para convencer y para dejarse convencer. Tenemos ocho días para pensarnos, colectivamente, para pensar España, para pensar lo que está pasando, para pensar lo que está pasando fuera, esa sucesión de desastres frente a las que tenemos la responsabilidad de ser un baluarte, de ser un dique de contención. Nos quedan ocho días, tenemos ocho días para decidir y discutir democráticamente, con rigor, con fraternidad, cómo va a entrar Podemos en esta nueva fase, cómo vamos a hacer posible aquí y ahora esa transformación democrática, social y popular que está en el origen de este proyecto. Nos quedan ocho días para recuperar la ilusión, para construir un Podemos más diverso, más plural, fuerte y decidido, que le ponga con toda nuestra fuerza y energía rumbo a la victoria, que es lo que nos debemos. Así que adelante compañeros y compañeras, ocho días para devolver este partido a la senda de la victoria. Vamos que sí se puede. Hemos dicho muchas veces que queremos construir un Podemos que se parezca a la España que ya existe. Hemos dicho que para nosotros la patria nunca ha sido enfrentar a unos pueblos contra otros, que ha sido el reconocimiento de la diversidad nacional de nuestro país, el reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos y también el reconocimiento de que la diversidad nos hace más fuertes. Estamos orgullosos de presentar una lista construida con compañeras y compañeros que son la viva expresión de esa diversidad territorial y nacional, que son la viva expresión de ese Podemos diverso que echa raíces. Algunos que echan raíces en los municipios, otros que echan raíces en sus comunidades autónomas, en sus pueblos, que se parecen ya a la España que estamos convencidos que viene, a la España que estamos convencidos a la que le vamos a abrir la puerta. Les veis aquí caminando como si fueran los siete nanitos. Yessica Albiac, Ángela Rodríguez Pam, Segundo González de Asturias, Esperanza Gómez de Andalucía, Ana Terrón también de Granada, Mar Pallarés de Castelló, José María Matás, Pedro de Palacio, Marta Domínguez, Fabiola Meco, Marcos Cal y Rosana Alonso. ¡Aplausos! ¿Hay streaming? Sí, sí que hay. Me toca decir algo. Don, vas tú ahora. Antes que nada quiero pedir un aplauso para la gente de Territorios que no ha podido venir, pero que nos está viendo por streaming y que son los que hacen el trabajo imprescindible. ¡Aplausos! Mireu, n'hi ha una frase de l'Ada Colau, que la coneixereu perquè estava a la PAI, ara és l'alcaldessa de Barcelona, que a mi em fascina, i diu, no oblidem mai qui som, d'on venim i per què estem aquí. I estem aquí per guanyar un país i per retornar-lo a la seva gent. I això es fa construint alternativa, alternativa que ja està des de les ciutats del canvi, dels ajuntaments del canvi i en un estat plurinacional amb fraternitat. Perquè la fraternitat és allò que s'uneix, perquè les lluites de la gent comuna són lluites compartides. Lluitar contra els desnonaments, contra la pobresa energètica, perquè els nostres joves es queden aquí, per unes pensions dignes per a la nostra gent gran. Tot això ho farem juntes. I tot està per fer i tot és possible. Tot és possible. Quan els nostres veïns i nostres veïnas tenen que imaginarixen, tenen que imaginarixen com és la Espanya que està per venir, com és el país possible, estem orgullosos de dir-les que miren a els ajuntaments del canvi, que miren a les alcaldies que ens han devolts el orgullós de dir que soms madrileus, que soms de Barcelona, que soms de Càdiz, que soms de Zaragoza, que soms de Acoruña. A els companys i companys que facen treball en els municipis, que construixen municipalisme i que són una demostració efectiva de que soms mellores que els d'arriba, que soms capaces de fer-ho i que són un exemple i un orgullós permanente. A Rita Maestre, que està en aquest equip, però deberia estar en el de los imprescindibles. Íñigo Cabieces, del Círculo de Tolosa. Miguel Martínez, concejal de Torre Perogil, en Jaén. Cristina Gómez, consellera de Menorca. Noelia Olivares, secretaria general de Castalla, en Alacán. Lidia Jurado, consellera de Ibiza. María Serrano, del CCM de Barcelona. María José Jiménez, concejala de Algeciras. Javier Escarabajal, secretario general de Cartagena. Amaya Castro, de Podemos-La Rioja. Bueno, me han dicho que tengo 30 segundos para hablar de municipalismo. No va a pasar. No va a pasar. Así que voy a decir solo dos cosas muy breves. La primera, que gracias por estar aquí. Y que creo que nos vamos a ir todos contentos y contentas a casa, y llenos de energía, que nos hace mucha falta, creo, en los tiempos complicados. Así que gracias por esta demostración de calor y de cariño. Y no te he oído, pero seguro que era un apoyo lo que se ha mandado desde ahí. Así que gracias también. Y la segunda es que creo que hace demasiado tiempo que las instituciones han estado en manos de unos pocos, que precisamente Podemos nació impugnando esa teoría de que nosotros teníamos que quedarnos fuera de las instituciones y protestar desde fuera y tratar de impulsar o de cambiar las cosas desde fuera, que precisamente nacimos diciendo también queremos estar dentro de esas instituciones, no son de unos pocos, son de todos, son del pueblo y tienen que trabajar para garantizar el bienestar de la mayoría de nuestra población. Nacimos exactamente para hacer esto. Y creo que no tiene ningún sentido que hoy empecemos a renunciar, a dar pasos atrás y empecemos a decir que las instituciones no sirven para mucho o que no son un lugar desde el que se puedan cambiar las cosas. Porque sí se pueden cambiar las cosas desde las instituciones. Se puede hacer desde la oposición y se puede hacer también desde el gobierno, que no es fácil, que tiene contradicciones, que hay límites, que por supuesto no están hechas a medida del cambio. Pero sirven para que la gente en nuestras ciudades viva mejor, sirven para que en Madrid se reduzca la deuda, se aumente el presupuesto social, se mejoren los colegios, se mejoren las calles de nuestra ciudad y eso se hace estando dentro. Y se hace también gobernando mejor, como decía Íñigo, de como han estado gobernando hasta ahora. Hemos recogido ayuntamientos con empresas públicas hundidas, ayuntamientos en bancarrota con deudas enormes y en un año y medio que llevamos gobernando las estamos convirtiendo en ciudades punteras, en ciudades que gobiernan para la gente y creo que eso es un orgullo del que no tenemos que bajarnos en ningún lugar. Me están haciendo ya los gestos de cortar, pero no quería terminar sin mandarle, creo, un saludo, un abrazo muy fuerte de parte de todos a Xulio Ferreiro, alcalde de Coruña, que está sufriendo ahora, después de un año y medio de ataque continuado del Partido Popular y del Partido Socialista, que no le dejan aprobar unos presupuestos y que están boicoteando el cambio en la ciudad de Coruña, hoy se está sometiendo a una moción de confianza. Le mandamos toda nuestra confianza, confiamos en ti y te queremos para adelante como alcalde de Coruña. Muchas gracias. A los compañeros y compañeras que vienen ahora, a lo mejor no les conocéis, a lo mejor no habéis oído hablar de ellos y eso significa que son de verdad de los imprescindibles, eso significa que son de la gente que se llena de grasa y de sudor en la sala de máquinas, significa que son de la gente imprescindible, que nunca pidió nada, que nunca pidió un cargo, que nunca pidió una posición de visibilidad, que nunca pidió reconocimiento y que sin embargo han sido imprescindibles en todas y cada una de las remontadas que hemos protagonizado hasta aquí. Dani Daberri, Loreto Arenillas, Emilia Sánchez Pantoja, Elena Gallego, Marina Avia, David Perejil, Violeta Martín, y una de las mejores cabezas de la siguiente generación de dirigentes, Rodrigo Amirola. Bueno, muy rápido. Hace una semana no sabíamos si íbamos a tener que hacer campaña, hace dos días no sabíamos si íbamos a tener que hacer este acto, hace 16 horas no sabíamos qué íbamos a hacer en este acto y hace tres horas había cientos de personas fuera que no han podido entrar y este es el clima con el que se montó Podemos y esto no sería posible sin las decenas de compañeras y compañeros que han estado esta noche sin dormir para que esto saliera adelante, así que un aplauso inmenso para ellas y para ellos. Y nada más, yo solo quería decir que aquí hay 62 militantes, ni un solo burócrata para acompañar a Pablo, porque sí se puede. Nuestra mejor contribución a construir una dirección de Podemos amplia, plural, de la que estar orgullosos y que genere confianza ya a nuestro país es traer con nosotros mujeres y hombres que ya sabrían ponerse al mando, que ya sabrían asumir responsabilidades, que lo han demostrado, que lo han hecho veces, que tienen sobrada experiencia en la economía, en la justicia, en la sanidad, en la educación, en el ordenamiento del sistema político. Es acompañarnos de los mejores y las mejores. Juan Pedro Illanes, el juez que nos acompañó desde el principio. Mónica García, que nos hace orgullosos de nuestro sistema de sanidad pública. Héctor Maraval, Luis Alberto Alarcón, presidente de la Fundación Vida. Jorge Usó, un economista de prestigio que nos hace estar orgullosos. Antonio de Cabo, posiblemente uno de los mejores constitucionalistas de nuestro país y una brújula para el proceso constituyente que vamos a tener que abrir en España. Y un quiñonero, Eduardo Gutiérrez, Lisbeth Angélica, Ángeles Fernández, Aichole Araneta y Luis Miguel Domínguez. Hola a todas y a todos. Me avisaron que iba a tener que hacer esto hace muy poquitas horas. Pero tengo una enorme suerte y es que con los focos no os veo. Y entonces, así, bueno, pues intentaré hacerme la idea de que estoy ensayando en casa. Veréis, yo soy el último que se incorporó al proyecto. A mí me engancharon para participar en Podemos pues en el ya casi lejano mes de noviembre del año 2015. Y no se me había pasado nunca por la cabeza que podría dar este paso porque llevaba ya mucho tiempo y estaba muy confortable en mi profesión. Pero... No, no, gracias a vosotras y a vosotros. Yo, bueno, en el fondo estoy acostumbrado al servicio público y yo creo que lo que vamos a hacer todas las mujeres y los hombres que estamos ahora mismo encima de este escenario con el apoyo de todas vosotras y de todos vosotros va a seguir haciendo servicio público y conseguiremos que alguna vez a... digamos que a los partidos tradicionales no les llame la atención que profesionales que se han dedicado durante mucho tiempo a otras cosas pues decían dar un paso y presentarse en unas listas electorales. No tienen el más mínimo problema en nombrar directoras generales, directores generales de diferentes profesiones pero si una médico, un juez, un economista, un filósofo se presenta en una lista electoral que además saben positivamente que va a ser la lista electoral que va a cambiar este país de aquí a muy poco tiempo pues se ponen muy tensos y se ponen muy nerviosos. Afortunadamente me acaban de hacer el gesto de que corte. Tengo esta mala costumbre. Bueno, que sepáis una cosa. Si cuando yo decidí participar en esto cuando todos supongo que decidimos participar en esto pensábamos que que si se podía ahora ya lo mío alcanza lo nuestro no alcanza la absoluta convicción. No es que se pueda es que estamos pudiendo ya y que de aquí a nada vamos a ser la fuerza que gobierne en este país. ¡Sí se puede! Y por último en España todavía queda franquismo por barrer y ese franquismo que queda por barrer es la cultura política que le dice a la gente no te signifiques. Estamos orgullosísimos de la gente que se significa. Estamos orgullosísimos de los pensadores, luchadores, expertos, artistas que dan un paso adelante y que se significan por una España más justa y más digna. Estoy profundamente orgulloso de que me acompañe Raimundo Viejo que ha sido maestro que estuvo en mi tribunal de tesis y que es una mente privilegiada en nuestro país. Estoy profundamente orgulloso de que nos acompañe Pepe Villuela. Gracias por acompañarnos, compañero. Gracias por estar. Estoy profundamente orgulloso de que nos acompañe una de las mejores cabezas de este país. Un ejemplo de honestidad, de dignidad, de valentía y de lucidez. Santiago Albarrico. Estoy profundamente orgulloso de que nos acompañe un luchador de siempre, una de esas personas que encarna a todos aquellos a los que le debemos que en este país haya libertades, que nunca tiró la toalla, que sigue peleando y que sigue con nosotros. Eugenio del Río. De que nos acompañe Manuel González, director, productor y guionista. De que nos acompañe el escritor Roy Galán. De que nos acompañe María Galindo, profesora de Historia del Arte. De que nos acompañe la que para mí siempre será blanca en Tierra y Libertad, Rosana Pastor. de que nos acompañe que de tanto acompañar me quedo sin voz. De que nos acompañe Clara Nieto, que se ha dejado la piel para que muchos y muchas estéis aquí, que se ha dejado la piel para abrir Podemos y para abrir Podemos a mucha más gente. Buen día. Es una emoción estar así. Quiero compartir mi alegría y el orgullo grande de estar aquí compartiendo la ilusión con todo este equipazo, con todas vosotras que estáis ahí, con toda la gente que nos está esperando afuera en la calle. Vamos a conseguir poner la cultura como un eje fundamental de la estrategia política y de nuestra acción política. La cultura en las palabras, en todas las palabras, en palabras minúsculas, en palabras mayúsculas. La cultura que nace de la base, la cultura de los pueblos, la cultura de las ciudades, la cultura que palpita en el tejido asociativo, la cultura de toda la gente que ha estado con nosotros desde el principio. La cultura que está en los barrios y la cultura que está esta noche acompañando al cine español en la gala de los Goya. La cultura en el sentido más amplio. Esa cultura que abarca también nuestra cultura de mundo rural. Queremos un mundo rural vivo, sostenible, un mundo rural y marino que va a ser también una de nuestras estrategias importantísimas y que vamos a poner en primera fila. El mañana es nuestro, compañeros, que decía Blanca. Somos muchos y siempre seremos muchos más. nos vamos acercando al momento de cerrar y quiero cerrar quiero cerrar quiero cerrar las piernas en primer lugar y quiero cerrar con cuatro mensajes. quiero cerrar en primer lugar con un mensaje a los compañeros y a las compañeras de otras candidaturas. Quiero mandaros un abrazo fraternal. Quiero deciros que sois nuestros compañeros. Quiero deciros que nos está mirando nuestro país y que nos debemos un debate que no olvide que al día siguiente hay que remar juntos y que no olvide que estamos teniendo un debate entre compañeros que el adversario está fuera. Que tengáis mucha suerte que pongáis las mejores ideas encima de la mesa que ayudéis a que construyamos el mejor Podemos juntos y juntas. Quiero lanzar un segundo mensaje a la militancia de Podemos. A toda la gente que ha construido esta hermosa organización a toda la gente que se ha inventado una fuerza política de la nada sin mirar los manuales sin pedir permiso sin que nadie le ayudara a toda la gente que nunca pidió un cargo que nunca pidió una liberación que nunca pidió estar cerca de alguien conocido que nunca pidió nada a toda la gente que desbordó el trabajo que desbordó la ilusión y que se puso a militar en los barrios a toda la gente a toda la gente a toda la gente que no sabía lo que era la ilusión y la épica de militar a toda la gente de mi generación que había crecido huérfana de referentes y que hoy se incorpora a un proyecto de cambio político y se incorpora orgullosa y ha descubierto que no hay mayor goce que cambiar el país y hacerlo juntos pero también a toda la gente que luchó que nos dio las libertades en este país que se sintió traicionada por una parte de lo que se construyó que dijo que no había luchado para pararse aquí y que hoy ha vuelto a retomar las banderas de la soberanía popular de la justicia social y de la democracia a esa gente que son la columna vertebral de nuestra organización de nuestros círculos sectoriales y de nuestros círculos territoriales a toda esa gente quiero decirles que nos toca devolver tanta generosidad que hemos hecho unos documentos sobre todo un documento organizativo para darle la vuelta a la pirámide durante dos años os hemos pedido que corráis corráis y corráis y que confiéis en nosotros os hemos pedido que nos lo dierais todo para ganar las elecciones para que nosotros pudiéramos correr para que nosotros pudiéramos ser más rápido creo que ahora la organización que toca es una organización que le da la vuelta que hace lo contrario toca revertir toca dar los recursos hacia abajo a los círculos a los municipios a los consejos ciudadanos toca confiar en el territorio toca que nos tengáis al lado toca que asumáis vosotros la responsabilidad pero toca también toca también que asumáis que os toca ser dirigentes siempre me acuerdo de ese poema de Bertolt Brecht en el que le recomendaba él le recomendaba a las mujeres en la cocina y a los hombres en la cárcel pues a las mujeres en el trabajo y a los hombres en la cocina a quienes están en el asilo a quienes han perdido la ilusión que hay que estudiar estudiar y estudiar nosotros no hemos venido a nuestro país para cambiar un partido en la Moncloa y sustituirlo por otro hemos venido para recuperar las instituciones para la gente y construir soberanía popular y para eso no basta con nosotros llegará un momento en el que nos cansemos llegará un momento en el que nos tendréis que decir que dejemos paso y para ese momento tiene que haber 10 100 mil dirigentes populares y eso no es tener un rótulo eso no es tener un cargo hay mucha gente hay mucha gente que tiene muchos rótulos hay gente que tiene muchos cargos ser un dirigente no es acumular rótulos ser un dirigente no es salir en la televisión ser un dirigente ser ese compañero y esa compañera que cuando los demás dudan sabe darles certezas que cuando viene la desmoralización sabe mantener la ilusión de su gente un dirigente es alguien que sabe priorizar tareas que sabe integrar a los diferentes que sabe formar equipo que inspira respeto y que hace que nos sintamos orgullosos 10 100 mil dirigentes populares para asumir el rumbo de nuestro país el tercer mensaje es a los 5 millones de españoles y de españolas que han confiado en nosotros a nuestros votantes a los que ya habéis compartido el orgullo de haber dado un paso al frente para el proyecto de cambio político para la única esperanza para construir una patria digna que no deje a nadie atrás a toda esa gente a los que os ilusionasteis en aquella mañana que no sabíamos cuántos íbamos a hacer y hacía tanto frío en el teatro del barrio en Lavapiés a quienes empezasteis desde el principio a hacer campañas sin nada a quienes nos recogíais en las estaciones de tren o de autobús cuando llegábamos y no nos conocíamos y nos recogíais y no sabíais quiénes éramos cuando hacíamos la campaña de las elecciones europeas a los que estuvisteis desde el primer momento y habéis visto como luego entraba otra gente y esa gente ocupaba posiciones muy visibles y vosotros habéis seguido militando en el proyecto que construisteis con vuestras manos desde las elecciones europeas a los que a los que cuando en España se desató la peor tormenta de calumnias de insultos y de odio contra Podemos respondisteis vuestro odio nuestra sonrisa y abarrotasteis la puerta del sol hace dos años en la marcha del cambio político en la primera marcha en mucho tiempo en la que no pedimos nada no protestamos por nada no reivindicamos nada y no demandamos nada hicimos una marcha para celebrar que estábamos aquí y que íbamos a gobernar nuestro país a los que os ilusionasteis en sol y llorasteis y dijisteis que esto nunca lo habíais conocido o hacía décadas que no lo conocíais a los que escuchasteis aquel mensaje cuando dijimos cuando sean tiempos duros cuando sean tiempos difíciles cuando quieran dividirnos cuando quieran enfrentarnos cuando quieran que inquemos la rodilla recordad el 31 de enero recordad la marcha del cambio recordad la demostración de voluntad popular y de mayoría nueva que dimos en la puerta del sol a los que celebrasteis como si entrarais vosotros las alcaldías del cambio a los que celebrasteis en Madrid la victoria de Manuela Carmena celebrasteis en Barcelona que adentrara celebrasteis en Cádiz que Kichi fuera alcalde celebrasteis en Acoruña celebrasteis en Zaragoza o celebrasteis en Valencia a los que celebrasteis que el cambio comenzaba a ser posible en los ayuntamientos del cambio y desde entonces no habéis parado de trabajar en un combate que no es tan épico pero que es el fundamental el del día a día los poderosos no temen solo que les llamemos sinvergüenzas temen que demostremos que somos capaces de construir orden en nuestro país a los que estáis poniendo orden en las principales ciudades de nuestro país y nos habéis permitido aquí en Madrid decir con orgullo que somos de Madrid y que estamos orgullosos de ser de Madrid a quienes habéis estado en el Reina Sofía siempre a quienes abarrotasteis la plaza del Reina Sofía que para nosotras y nosotros siempre será la plaza del Guernica y la habéis abarrotado en los momentos fáciles y en los momentos difíciles a los que habéis cantado con nosotros a los que habéis levantado el puño o levantado la V de victoria o habéis aplaudido a los que habéis estado siempre en esa plaza dándonos ánimos pidiéndonos que siguiéramos hacia adelante y bancando y apoyando y sustentando un proyecto popular y nos habéis hecho sentirnos profundamente orgullosos a todos los que llorasteis con nosotros cuando entramos en el Congreso de los Diputados a quienes gritasteis delante del televisor o a las escaleras del Congreso de los Diputados que sí, que sí, que sí nos representan a todos los que sabéis que no os vamos a defraudar y a todos los que os preparáis para que nosotros nunca os defraudemos hemos entendido que tenemos una inmensa responsabilidad esa responsabilidad es contar que estamos a mitad de camino no es verdad que se haya cerrado el proceso de cambio en España estamos a mitad de camino el gobierno de Mariano Rajoy es un gobierno débil que ha comprado tiempo es la primera vez que los privilegiados en España han tenido que elegir entre bipartidismo o gobierno han conseguido el gobierno pero han herido de muerte el sistema político de 1978 tenemos un gobierno que está en minoría absoluta en la sociedad española tenemos un gobierno que para la agenda territorial no tiene más propuesta que amenazar con el Tribunal Constitucional que poner precintos contra las urnas y contra la democracia y que enfrentar a unos pueblos de España contra otros tenemos un gobierno que para la inmensa crisis económica y social de nuestro país no tiene más propuesta que seguir apretando a los de abajo y haciéndole regalos a los banqueros o como hemos visto ahora hace poco ante la estafa de las cláusulas suelo decirle a los bancos que son ellos los estafadores los que van a decidir cuánto de lo estafado devuelven a las familias españolas ante un gobierno que ante la crisis democrática y de podredumbre de las instituciones tiene como propuesta fundamental sacar una ley Berlusconi para que haya gente como el presidente de la región de Murcia que se pueda ir de rositas acelerando los plazos de la impunidad ante un gobierno que tiene tantos casos y que se le acumulan tantos casos que comienza a tener un solo caso el caso Partido Popular el caso Mafia el caso secuestro de nuestras instituciones ante ese gobierno débil asumimos y se lo quiero decir muy claro a los 5 millones de votantes asumimos el reto no os vamos a pedir que esperéis 3 años no os vamos a pedir que os atrincheréis no os vamos a pedir que os resignéis ni que bajéis los brazos os vamos a pedir que nos acompañéis que vamos a demostrar que somos útiles ya que vamos a arrancarle victorias a un gobierno débil que maltrata a su pueblo que es injusto y que es ineficaz que tenemos la voluntad de construir el Podemos más incómodo para las élites ¿y qué Podemos quieren las élites? ¿qué Podemos quieren los privilegiados? los privilegiados quieren un Podemos estrecho los privilegiados quieren un Podemos que pida carnet los privilegiados quieren un Podemos que solo proteste los privilegiados quieren un Podemos que no le hable al conjunto de nuestro país los privilegiados al Podemos que le temen es al Podemos transversal al Podemos democrático popular patriótico y que tiene la capacidad de construir una mayoría nueva en positivo el último mensaje es a nuestro país y en particular a toda esa gente en nuestro país que todavía no nos vota algunos nos ven con simpatía y todavía no nos han votado otros ni siquiera nos ven con simpatía y sin embargo estoy convencido que cuando decimos que somos una fuerza patriótica eso no tiene nada que ver con el patrioterismo de Ojalata ni tiene nada que ver con las banderas tiene que ver con un sentido de cuidarse Raimundo siempre me recuerda que cuando hablamos de patria quizás sea mejor hablar de matria para nosotros la patria o la matria es una comunidad que se cuida es una comunidad que no deja nadie atrás es una comunidad yo lo decía en el mitin de cierre de campaña de las últimas elecciones generales que asume que el dolor de otros es el dolor de uno mismo que asume que la patria es el otro que si le duele a mi vecino me duele a mí que no deja a nadie atrás para nosotros un proyecto patriótico que cuide de nuestra gente es un proyecto que se hace cargo de toda la gente que sufre que está desilusionada o que ha sido golpeada sin preguntarles a quién vota es más que se hace cargo de toda esa gente incluso sin esperar a que nos voten da igual a toda esa gente que no nos vota tenemos un proyecto para proteger a nuestra gente para salir adelante para recomponer una comunidad que cuida de su gente en nuestro país la tarea que tenemos que hacer quienes construimos el cambio político ya no es patear el tablero hemos pateado el tablero y por tanto Podemos tiene que adaptarse a la tarea que tenemos que cumplir ahora no es patear el tablero político no es escandalizar a los de arriba que ya les hemos escandalizado es construir orden en un país ha llegado el momento de la revolución democrática cuando a los de abajo les toca construir el orden que los de arriba no pueden construir en nuestro país no ha habido mayores antisistema que quienes nos gobiernan han sido quienes nos gobiernan quienes han destruido el pacto intergeneracional quienes han vaciado la hucha de las pensiones quienes han destruido la convivencia entre los diferentes pueblos de España quienes han saqueado las instituciones quienes nos han hecho perder la fe en el futuro quienes están arruinando nuestro medio ambiente quienes nos condenan a un modelo económico estrecho que solo pugna por recortar en salarios y por hacerle más regalos a los de arriba en nuestro país los antisistema son los de arriba son ellos los que han roto el acuerdo social son ellos los que han roto el acuerdo de convivencia y por tanto y por tanto nos corresponde a nosotros construir un acuerdo de país y un acuerdo de país no se hace solo con los que votan morado un acuerdo de país no se hace solo con la gente que ya está convencida necesitamos construir un Podemos que le ofrezca un hueco garantías certezas y derechos también a la gente que nunca nos va a votar la diferencia entre un proyecto popular y un proyecto oligárquico es que el proyecto oligárquico le quita las mayorías para darse a las minorías el proyecto popular amplía derechos sin quitarle un solo derecho a nadie sin quitarle un solo derecho a nadie pero garantizando la igualdad de oportunidades la igualdad de condiciones la igualdad ante la ley restablecer la balanza hacer justicia social y devolver la soberanía al pueblo y para eso necesitamos protagonizar y liderar cuatro grandes acuerdos tenemos que liderar un gran acuerdo por la transición energética y el cambio de nuestro modelo productivo tenemos que liderar un gran acuerdo intergeneracional para recuperar el pacto intergeneracional una de las peores cosas que nos han hecho quienes todavía nos gobiernan ha sido enfrentar a españoles con españoles contarle a los españoles más mayores que si a ellos les congelan la pensión pero machacan las condiciones de trabajo y los contratos de sus nietos las pensiones van a ser sostenibles mentira habéis arruinado el mercado laboral habéis vuelto a instaurar el miedo en los centros de trabajo habéis acabado con los derechos de la gente habéis tirado por tierra los salarios y por eso ahora no son sostenibles las pensiones no es que haya mucha gente mayor lo que es insostenible no son nuestros mayores lo que es insostenible es la precariedad el modelo del subdesarrollo y el modelo que nos dice que solo podemos competir por salarios más bajos por el pelotazo urbanístico y por la especulación recuperar el pacto intergeneracional para recuperar el estado social para recuperar la protección social y para ser un país que compite por arriba el tercer el tercer acuerdo que nadie va a liderar si no somos nosotros es el acuerdo del modelo de país es el acuerdo del modelo territorial que para nosotros es y solo puede ser plurinacional y cuando decimos plurinacional no decimos reeditar otra vez el café para todos o la espiral ascendente de a ver qué le pido y qué le saco a Madrid cuando decimos estado plurinacional estamos diciendo que la única posibilidad de unidad y convivencia en España se construye reconociendo que convivimos diferentes pueblos y diferentes naciones y que como fuerza radicalmente democrática reconocemos que no hay más pegamento que la libre voluntad de los pueblos y no lo decimos en Barcelona o Milbao lo decimos en Madrid que decida los pueblos nosotros no le tenemos ningún miedo a las urnas ni ningún miedo a que la ciudadanía se exprese y el cuarto el cuarto acuerdo el cuarto acuerdo que tenemos que liderar soplan vientos de reacción de odio de los débiles contra los débiles soplan vientos que intentan enfrentar al penúltimo contra el último soplan vientos que intentan levantar muros pero cuidado que no hay hipocresía yo no me creo al Partido Popular lamentando el muro de Trump cuando ponen cuchillas en las vallas en Ceuta y en Melilla para que no puedan entrar los migrantes soplan soplan vientos soplan vientos de reacción y soplan vientos de barbarie yo no me creo ni a los socialdemócratas ni a los liberales cuando dicen que la única forma de enfrentarlo es que evitemos la tentación del populismo que evitemos ilusionarnos con la política que evitemos reivindicar un país que nos cuida o que evitemos reivindicar las pasiones y la comunidad es al revés aquí no va a haber Le Pen aquí no va a haber Trump porque hay una fuerza política popular y democrática que se llama Podemos y ninguna elección y ninguna elección de quienes gobiernan en Europa a Le Pen al Brexit a Donald Trump a los fascistas en Hungría lo han sembrado los de los recortes lo han sembrado los de la austeridad los han sembrado los del racismo y hay que derrotarles a los dos juntos si hoy podemos decir orgullosos que en España no pasarán es porque estamos construyendo una fuerza política popular y democrática y lo vamos a hacer también en Europa cierro compañeros y compañeras viene una semana que va a ser dura viene una semana que no va a ser siempre sencilla creo que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo tratar a los compañeros como queremos que nos traten a nosotros recordar siempre que al final de este proceso seguimos juntos y juntas yo sé que el enemigo nos va a querer desmoralizados va a querer sembrar cizaña va a querer que compremos sus etiquetas pero no nos valen sus etiquetas las ponga un periódico o las ponga otra va a querer que compremos que estamos divididos que estamos con dificultades que estamos con cizaña que estamos en apuros ya lo hicieron una vez a los adversarios de Podemos a quienes confíen en que nosotros vamos a salir debilitados y vamos a hincar la rodilla nos vemos el lunes después de Vistalegre y nos vemos con una organización más fuerte con la hoja de ruta más clara y con una organización más preparada para asumir los retos que tienen hacia adelante os van a decir que estamos en guerra que estamos divididos y que hemos caído en el caínismo ante eso unidad unidad y unidad que no hay que elegir entre nosotros que podemos ir todos juntos os van a decir que ya no se puede que se ha acabado el momento de la ilusión que bueno que quizá podemos ocupar un 10 o un 15% de lo que ha sido el espacio tradicional de las izquierdas pero que hay que resignarse a ser una fuerza muy simpática pero una fuerza de protesta una fuerza que no puede cambiar las cosas pero que mantiene en alto las banderas de toda la vida pues bien a mí me han enseñado muy claro cuáles son las banderas de toda la vida pero también me han enseñado que la mejor manera de honrar a los que lucharon antes no es la melancolía es ganar hoy que la obligación de un revolucionario es ganar hoy y que sí se puede ¡Sí se puede! 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 Os van a decir que tras estos años de fiebre juvenil en el que nos hemos ilusionado y parecía que España podía cambiar en política siempre ganan los de siempre y a los de abajo y a los de abajo y a los de abajo nos toca siempre tragar os van a decir que ya no es momento de ilusionarse que es momento de ponerle razón a las cosas y que ponerle razón a las cosas es que manden los que siempre han mandado nos van a decir que podemos ser una fuerza que es verdad que ha transformado un poquito el sentido común de España que ha sacudido un poquito el tablero y les ha tirado un poquito de las orejas al resto de partidos políticos yo sé que hay gente que tiene preparado ese libro y ese artículo escribiendo muy bien de Podemos cuando Podemos sea una fuerza inofensiva y decir ¡Ah! es verdad que fuerza tan interesante fue como tiró de las orejas como sacudió el tablero nos obligó a todos a movernos fue un pequeño correctivo moral quiero recordar unas palabras con las que nacimos que no son nuestras Podemos no nació en este país para resistir Podemos nació para ganar y vamos a ganar unidad esperanza orgullo victoria victoria y victoria adelante que vamos a recuperar nuestro país y ahora Y ahora el compañero Pepe Villuela, que nos ha hecho estar orgullosos de nuestro sector de la cultura, que nos ha hecho estar orgullosos de nuestros artistas, que nos ha hecho estar orgullosos de quienes, además de artistas, se significan y que implican, nos va a leer un texto que explica bien en qué momento estamos, qué momento necesitamos y por qué necesitamos seguir dando pasos adelante. Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras. Es realmente una grave responsabilidad tomar la palabra después de Íñigo, después de toda esta ilusión que ha sido capaz de despertar y de hacernos ver todo lo que tenemos que hacer. Pero no me preocupa demasiado porque las palabras que voy a leer no son mías, son de un gran dramaturgo español, Juan Mayorga, supongo que le conocéis. Están entresacadas de una función que se llama el cartógrafo, que se está representando ahora mismo en el matadero. Y simplemente yo hago de portavoz. Voy a leer este texto que está muy bien entresacado para el asunto que viene, para el que estamos hoy aquí. Pero antes sí quería dar las gracias por hacerme un sitio en esta organización llena de ilusión. Porque sí que es cierto que yo, que ya tengo una edad, ya probablemente sea de los más mayores que hay aquí, había empezado a perder la ilusión y la he recuperado. La he recuperado al ver esta organización joven, esta herramienta de futuro que estoy convencido de que ha nacido para cambiar las cosas a mejor, evidentemente. Muchas gracias por ayudarme también a salir del armario. Porque son muchos los que me dicen que dónde voy y que qué hago aquí. Y lo único que les tengo que decir es que este es mi sitio y por eso estoy aquí. Y ahora me pongo las gafas porque, bueno, tengo que reconocerlo, ya lo he dicho, soy mayor, ¿no? Es un fragmento del cartógrafo de Juan Mayorga y dice así. Es un diálogo entre un anciano y una niña y el anciano dice Hasta que los dibujamos, los lugares dan miedo. Cuando los hemos dibujado y hemos dibujado el camino que lleva hasta ellos, entonces es cuando nos sentimos dueños de ese lugar. Hay mapas que no dicen nada sobre el mundo, pero lo dicen todo sobre el mundo para el que fueron dibujados. En cada mapa está el mundo que lo dibujó. Y la niña le pregunta, ¿hay algún orden? Y el anciano contesta, lo hay, pero tienes que encontrarlo tú. La niña fijándose en un mapa dice, ¿qué bonito es este? Y el anciano le contesta, es algo más que bonito. De mapas como este dependía el éxito de un viaje, el triunfo en una batalla. De mapas como este dependían vidas, dependían muertes. Los cartógrafos pagaban sus errores con la vida. Sus armas eran los ojos y las matemáticas. Y una nación que los empujaba. Los franceses fueron los primeros en entenderlo. Francia es el mapa de Francia. Y la niña le pregunta, ¿Francia es el mapa de Francia? Y el anciano le dice, el mapa crea Francia. El mapa borra las diferencias. En la escuela, colgada en la pared, Francia es solo un color. Para que el niño aprenda de quién es súbdito. Este mapa es un triunfo de la razón y del rey. El mapa hace visibles unas cosas y oculta otras. Los mapas cubren y descubren. Dan forma y deforman. Si un cartógrafo te dice que es neutral, desconfía de él. Si te dice que es neutral, ya sabes de qué lado está. Un mapa siempre toma partido. Este mapa que ves aquí es de lenguas. Este es de credos. Este es de razas. Preparan ataques que borrarán fronteras. Son armas contra otros mapas. En la mesa de los poderosos siempre hay mapas. Mapas que exhiben para asustar. Mapas secretos que jamás muestran. Mapas nuevos, llenos de delirios. Y mapas viejos que empuñarán para llamar a la guerra. ¿Cuántas catástrofes han comenzado en un mapa? Buenos tiempos para el cartógrafo. Tiempos difíciles para la humanidad. La niña le pregunta al ver un mapa, que se titula el mapa, retroceso de los bosques europeos, y el anciano le contesta, en realidad son tres mapas en uno, 1800, 1850, 1900. Eso es lo más difícil de representar en un mapa. Y a la vez lo más importante, el tiempo. Lo más importante del espacio es el tiempo. Porque se puede hacer mapas de cualquier cosa. De la alegría, del dolor y de la ilusión. Nosotros ahora necesitamos ese mapa. Esto ya no es de Mallorca. Estamos haciendo nuestro mapa. Lo estamos construyendo. Lo estamos dibujando entre todos. Y a partir de Vista Alegre 2, estará el mapa que todos juntos habremos construido. Y que dibuja nuestro futuro. Y estoy seguro de que también el de España. Gracias. 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 Gracias.